Ya, 3, 2, 1, en favor. Hola, hola, ¿cómo están? Les pedimos la disculpa del caso, pero tuvimos problemas, serios problemas de conexión y con el software que estábamos ocupando. Sin embargo, ya estamos ahora de vuelta ya con ustedes. La verdad que no queríamos dejar esto sin efecto, sino que más bien, como dice el dicho, lo prometido es deuda y vamos a transmitir a través de esta plataforma y esperamos, obviamente, estar con toda la gente que nos ha venido siguiendo y que está atento a lo que vamos a generar hoy día. Cefiro Lidera, ¿cómo estás? Hola, hola, Gastón. Buenos días. Sí, bueno, las disculpas del caso. Tuvimos ahí un problema con el satélite, ¿cierto? La conexión, tuvimos inconveniente. Pero ya estamos, en lo principal, estamos ya haciendo patria y haciendo patria con el canotaje, cada uno ahí en sus lugares donde vivimos, ¿cierto? Gastón en Quillón, Cefiro Lidera en Santa Juana, para reeditar o poder ver nuevamente lo que fue la Copa San Juan 2019 aquí en la Laguna Rellenanto de Santa Juana. Así que bienvenidos a todos quienes se empiezan a conectar y empezar ahora a ver estas imágenes que teníamos guardadas. Bueno, vamos a ver cómo nos va con esto. Gracias. ¿Eso era lo que fue la promo que se hizo para ese evento? Sí. Bueno, aparte que tuvimos también buenas condiciones para poder realizar este evento. Generalmente San Juan siempre se dice, como la creencia popular, de que existe el veranito de San Juan. Y la verdad es que nosotros un poco nos aprovechamos de eso para poder realizar esta prueba, o sea, esta regata, que es la regata más linda de Chile, como la denominan algunos, y la hacemos en pleno invierno. Así que, sí, bonita la promoción que hizo Fulca Notaje de este evento. Ahí aparecen en imágenes. Bueno, en esa ocasión también estuvo la federación apoyando esta actividad, que obviamente también sirvió mucho para que esto tuviera un buen sustento y fuera parte del calendario nacional, que antes no se daba. ¿Te recuerdas? De hecho, esta Copa San Juan, esta regata, se hacía desde la creación del Club Náutico Alemán, ahí en el año 2004, como una forma de invitar a los amigos más cerca, a los clubes que estaban más cerca. Hacíamos esta regata que partió con botes plásticos, incluso hasta con una regata de embarcaciones no tradicionales. Y poco a poco se fue tomando como una regata de todos los años, y bueno, está en la edición, imagínate que eso fue en 2004, deberíamos estar celebrando la edición número 16, ahora el 2020, y de hecho la estamos celebrando porque, de una u otra manera, hoy día queremos reeditar eso que vivimos el año pasado, 2019, a través de algunas entrevistas que íbamos a tener durante el programa. Pero sí, la federación, los últimos dos años, 2018, 2019, nos prestó ahí la colaboración, el patrocinio, y estábamos expectantes este año para poder llevar a cabo una regata que iba a ser ineira, porque íbamos a estar compartidores, íbamos a estar con todo, con todas las de la ley, y bueno, ahí estamos ahora, está mirándose de la casa. El hombre... Sí, claro, no. El hombre dijo otra cosa, ¿es cierto? Oye, saludar a la gente que ya se está conectando, y reiteramos las disculpas por la interrumpida transmisión que no pudimos realizar a la hora, por diversas razones, estuvimos ahí con problemas principalmente del software, No sé si tú alcanzas a ver, Sefer, lo que estamos viendo ahí en nuestra pantalla, en la pantalla nuestra, en la nuestra. Sí, sí. Que ahí está corriendo una de las primeras carreras, en este caso era la categoría cadete, si no mal recuerdo, no tienes el listado ahí para que nos vaya indicando, estas son semifinales, antes de llegar a lo que fue la... Bueno, la verdad es que la primera prueba estaba la categoría cadete, en 2003-2004, ¿cierto? El hit número uno. Ya estaba Joaquín Jerez, Cristóbal Mora, Giovanni Burgos, José Savera, Fernando Troncoso, Camilo Valdés, Joaquín Riquelme, Vicente Cancino, deportistas del Náutico de Santa Juana, estaba el Náutico Caragüe, Náutico Quillón, San Javier, Constitución, y que a la postre obtuvieron ahí, tengo yo los lugares, ¿cierto? Camilo Valdés del Náutico Constitución se alzó con el primer lugar, Giovanni Burgos, el de Náutico Caragüe, segundo lugar, y clasificó tercero Joaquín Riquelme, Náutico Caragüe, con el tercer lugar. Ahí está. Bueno, vamos a estar buscando también imágenes y vemos desde ya, Sefer, qué es lo que viene con relación a algunos concursitos que podemos realizar, hay algunos premios, y hay uno bastante más grande que lo conversamos y que lo vamos a dejar para enseguida, ¿cierto? Para que la gente también ya vaya viendo, porque es un buen premio, y bueno, además de eso, invitar a que la gente pueda estar, digamos, disfrutando de las fotos que vamos a estar mostrando en breves minutos, pero coméntanos de eso, si hay alguna cosita que podamos ahí entregar en vivo. Bueno, lo que queremos pedirle a aquellos que se están conectando, y no tan solo que se quede el día de hoy, que nos puedan enviar su mejor fotografía, fotografía, ¿ya? Su mejor fotografía que ellos tengan durante estos últimos dos años, para poder ser parte de lo que va a ser la publicidad de Fulcanotaje a futuro, queremos tener a por lo menos tres deportistas, vamos a ver ahí posteriormente cómo hacemos este poster, ¿cierto? Donde les vamos a enviar después la edición y dónde va a aparecer su fotografía, y queremos hacer un sorteo a través de las redes sociales, para que también ahí ustedes mismos se encarguen de buscar personas para poder llegar a más seguidores, sobre todo aprovechando las plataformas de Instagram, en YouTube también, así que eso es importante, que nos envíen su mejor foto, la mejor foto que tengan ahí con su remo, remo al hombro, en una premiación, la que ellos consideren deportistas de los más chiquititos, de los más grandes, la que consideren la foto más linda que tengan, que por favor las hagan llegar, las publiquen aquí a través de Fulcanotaje, ¿cierto? y nosotros vamos a estar atentos para ir seleccionando, este concurso no termina hoy día, Gastón. ¿Cómo, cómo, Céfer, ¿cómo lo vamos a plantear ahí con relación a que envíen su fotografía? ¿Vamos a dejar que la envíen a Instagram? Acordemos eso, Quiro. Sí, lo que sucede es que nosotros queremos primero recibir, ya darnos un plazo que puede ser hasta el próximo sábado, ¿cierto? A las 12 del día, puede ser, que nos hagan llegar todas las fotografías a través de, a través del WhatsApp, a través del mismo Fulcanotaje, a través de las cuentas de Instagram, por interno y todo, y nosotros vamos a hacer una suerte de, ni siquiera selección, sino que vamos a tomar todas las fotografías que nos lleguen y a través de una de estas plataformas vamos a subirlas todas al mismo tiempo para que puedan ahí, desde ya, empezar el concurso. exacto, empezar a competir y este concurso va a tener una semana y vamos a tener premios y los premios, como te decía yo, Gastón, tienen que ver con ser parte de la imagen, la nueva imagen del canotaje 2020 de cara a lo que son los, los juegos Santiago 2023, ¿cierto? Aprovechar toda la fotografía que nos llegue y vamos a tener, ¿sí? Yo te quiero mostrar una para que más o menos se den dando cuenta de las fotos que hay y que incluso están en el mismo, en la misma álbum, si es que no tuvieran alguna, la pueden revisar ahí, ahí vemos, mira, tremenda imagen que está ahí, en este caso una canoa, este chico me da la impresión que es, oye, sí, que nos va a encontrar Ignacio, Ignacio parece que son, bueno, son de las fotografías que logra Full Canotaje, ¿cierto? A través ahí de quienes son parte de esta familia que transmite, que llega a todos los eventos hoy día del canotaje en Chile y van saliendo, van saliendo fotografías muy lindas que las queremos, como te decía yo, aprovechar un poco para hacer esta publicidad posterior y a la vez se van a van a obtener ahí sus premios, ¿ya? Esa es una de las cosas que queremos hoy día aprovechar de lanzar como Full Canotaje y sí, pues mira, imagínate que, claro, lo ideal es que las fotografías se pueda apreciar el rostro del deportista, ¿ya? Claro. Y aquí también vamos a dividir en algunas categorías, porque hay categorías, claro, que son como las bonitas donde aparece muy bien, pero hay otras que reflejan más allá de la actividad, reflejan sacrificio, ya cuando tú sales, por ejemplo, extenuado del agua o cuando llegas y rematas, ya que son expresiones que son propias del canotaje, por lo tanto, en el tema de expresiones ahí vamos a también hacer una selección, sacrificio, esfuerzo, perseverancia y tildarla o colocarles ahí estos calificativos que nos van a hacer y realizar una mejor promoción de nuestra disciplina deportiva. Sí, hay lindas fotografías, Gastón, de estos eventos. vamos a aprovechar de oye, y además de estar en la portada también vamos a poder dar la posibilidad de entregarle su foto enmarcada en un marco bonito, ¿cierto? para que lo tenga de recuerdo, así que ese es también el regalo que se lo llevan para la casa. Sí, Gastón, y cuando nos volvamos a encontrar en uno de los eventos ahí vamos a tener parte de ese material. De hecho, está pensado, por ejemplo, que lo podamos utilizar también como fondos de pantalla y ahí empieza el tema de quienes ganan, ¿cierto? Las autorizaciones y un poco el hecho de que se sientan parte también de la familia de fulcanotaje y bueno, aprovechar, Gastón, antes de continuar, ¿cierto? Aprovechar de enviar un tremendo, tremendo abrazo de apoyo a nuestra querida Fabiola Zamorano que está pasando por una situación que nadie la quisiera hoy día, ¿cierto? Como es la pérdida de un ser amado. Muchas fuerzas Fabiola recibe nuestro cariño desde Santa Juana también. Fabiola fue deportista, estuvo un año, un poquito más de un año compitiendo por Santa Juana, es una tremenda deportista, yo la quiero mucho porque una deportista humilde, una deportista que es forzada, una deportista que independiente de su edad, ¿cierto? Ha demostrado desde que partió y todavía está vigente, es algo admirable. Y hoy día está pasando por una situación muy, muy compleja como familia y nosotros desde Santa Juana y Fulcanotaje se adhiere a este a este a este pésame, ¿cierto? Por la pérdida de un ser muy, muy querido para ella. Así que mi abrazo y mi cariño a la distancia. Igual de mi parte obviamente todos los abrazos y fuerzas para la familia, en especial ella que obviamente es una pérdida muy lamentable lo sucedido. Así que enviamos todas las fuerzas para poder salir adelante con su familia. seguimos Gastón con lo que es Copa San Juan ¿cierto? 2020 donde estamos haciendo una estamos retransmitiendo lo que fue la edición 2019 una de las regatas que concentra un buen número de deportistas porque se trata de una regata que se hace en lo que es la modalidad de 200 metros y donde nosotros disponemos de una laguna con voyaje con seguridad ahí bueno ahí vemos parte de lo que es la seguridad ¿cierto? los muchachos de guardavidas Shark que siempre están disponibles para este tipo de eventos el lugar es un lugar ideal para la práctica del canotaje de velocidad de aguas quietas como te decía estas imágenes de una u otra manera lo que reflejan ahí es que los chicos llegan con muchas ganas a participar de esta prueba es una prueba cortita porque en algunos casos dura un poquito menos de un minuto en otros casos un poquito más pero está entre los 50 ¿cierto? 54 segundos por ahí hasta el minuto 20 que son los más chiquititos que dura esta prueba buenas imágenes esas que aparecen ahí son topísimas buenísimas imágenes y bueno también tiene que ver con que ese día estuvo muy bonito ese es nuestro la técnica fea oye la gente que se ha conectado que nos vaya comentando algunas cosas vamos a tener un gran un gran premio para una de las una de las cosas que les vamos a pedir así es que atentos porque un poquito tiempo más un poquito rato vamos a estar explicando ahí podemos ver las fotografías que están al menos de esa copa de San Juan pero además hay muchas que no son por ejemplo ¿cierto? sí dale la anterior mira fíjate en la anterior fíjate en la anterior por ejemplo yo no conozco a este muchacho pero por ejemplo ahí tú puedes tú puedes ver ya él ha terminado su prueba ¿cierto? extenuado todo y ahí hay su rostro refleja ese esfuerzo de los 200 metros quizás hay varias lecturas yo no sé cómo le fue a este muchacho de este bote porque no tiene una cara contenta lo más probable que esté algo frustrado por su participación pero como te digo es un poco eso rescatar lo que es el canotaje en todas sus expresiones ahí está avancemos 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 tenemos otro Chelomáquina pues mira ¿ah? Chelomáquina ¿él es Chelomáquina? Chelomáquina sí oye Chelomáquina Chelomáquina de hecho puso ahí un posteo él en su cuenta de que cómo lo recordábamos o cómo una frase que nos reflejara y claro es uno de los fans de full canotaje siempre está comentando siempre está conectado ahí en las entrevistas así que un gran abrazo a Chelomáquina ahí lo vemos ahí están las chicas de Talca y ellas de Conte bueno comentarles un poquito Gastón que este campeonato como te decía yo parte importante de quienes financian tiene que ver con la misma municipalidad de Santa Juana ya a través de su oficina de deporte siempre están prestos para poder cooperar y ayudar ellos generalmente se hacen cargo del tema de servicios higiénicos de las instalaciones ahí de la piscina que hay en el lugar para que las personas puedan tener un lugar cierto para poder ir al baño lavarse las manos etcétera así que mira esas fotos Gastón tremendas tremendas fotos esa es una fotografía de Valentina Cornejo de Constitución y ella la verdad que si sigue entrenando como va entrenando va a llegar muy lejos es una tremenda deportista y aparte mira aquí hay una combinación de colores o sea si ella hubiese por ejemplo por darte un ejemplo hubiese tenido una calza de color blanca o quizá un pantalón una calza roja no sé si me entiende el bote cierto bicolor y ella también ahí entonces como te digo yo es una mezcla bien bonita de colores y aparte que bueno aquí los expertos en canoa podrán decir si técnicamente yo por lo menos veo ahí una una fotografía que pudiese estar dentro de dentro de las que mira acá aquí hay una muy buena pero pero sí hay una deportista que comenzó ella es de familiar torino ya y bueno tiene tiene una cantidad de yo creo que un año de canoa bueno ahora con este año serían dos y algo más no es una deportista de Raúl Jara que está practicando esta disciplina y esperamos que obviamente también le vaya súper bien y tengan buenos buenos resultados aquí un poco son las las apoderadas cierto que están siempre disponibles para poder cooperar Fulcanotaje en todos los eventos colocan lo que es la hidratación se preocupa o sea los eventos de un buen tiempo a la fecha han ido mejorando en lo que se refiere a organización y a lo que se refiere también producción del mismo evento y la prueba de ello es que hoy día por ejemplo queremos y esto es inédito errores obviamente que van a van a van a pasar cierto esto mismo que el impasse que tuvimos desde temprano con la conexión y todo son cositas que que nos van a permitir llegar a Tokio 2021 pero con todo ya con una una escuela que se se partió hace cuánto hace dos años Gastón y vamos a llegar ahí con con un magíster en comunicaciones cierto audiovisuales para poder llegar de buena forma a transmitir lo que Dios quiera que podamos estar en Tokio 2021 así que así es mira si hay una es como un fondo cierto un fondo de pantalla laguna rayenantú flor flor soleada ya es como los girasoles antiguamente dice la historia que todo este sector estaba lleno de girasoles y por eso de ahí deriva este este nombre de la laguna rayen antú sol antú es sol y rayen es flor mira esta buena si este se llama Valdés Valdés de Constitución oye Gastón como te decía este apoyo que se da y estos grandes eventos se van de una u otra manera financiando o se van generando porque la federación ha dispuesto también ahí de recursos para poder generar eventos de este tipo donde haya mayor integración cierto desde los más chiquititos porque no olvides que antiguamente incluso la categoría peneca estamos hablando de que son chicos de 6-7 años que uno era impensado tener deportistas de esa edad y hoy día sin embargo tenemos y ahí bueno un poco la la prevención ahí aparecen las deportistas bonitas fotos Gastón gran trabajo ahí aquí están un poco lo que es la premiación y que tiene que ver con también algo un poco inédito de siempre Santa Juana porque es la única parte donde la premiación se hace en el agua estamos arriba del muelle en eso te han fijado ¿no? mira ahí están los chiquititos los más chiquititos que son una de las categorías que hablábamos recién y que obviamente con estos métodos les queda muy bien porque no es algo tan extenuante y la pasan bien había muchos chicos que estaban mira el 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 si el anterior mira como te decía yo el no 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 dale 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 a la imagen lo que pasa que un poco un poco recalcar algo que yo siempre como que lo he escuchado y siempre me ha sonado como un poquito a crítica ya respecto de que que los chiquititos que los 200 metros que tienen el corazón que la que la cosa que pucha que no debería ser y empieza como toda una una cosa y que si no se aclara finalmente claro algunos apoderados incluso pueden hasta tener temor de que los chicos a tan temprana edad hagan competencias de velocidad y todo eso yo quiero solamente indicarles lo siguiente existen diferentes metodologías cuando tú ocupas por ejemplo esta metodología de la competencia de que los 200 metros y somete a un chiquitito de 6 7 8 9 10 años obviamente si lo sometes todo el tiempo a eso obviamente que que estamos haciendo un un trabajo mal hecho ya porque no es una condicionante que ellos todavía la podamos desarrollar a temprana edad pero si es una condicionante que se desarrolla desde que el niño nace es decir el niño que nace lo que primero camina y de repente está caminando y lo que quiere es correr y después quiere alcanzar en el menor tiempo posible un objetivo y un poco es esto es darle eso en el gusto a estos chiquititos que no tienen otra posibilidad imagínate largar a un chiquitito 6, 7 años en los mil metros donde se te pierde y aquí en una laguna le permite le permite y ese es el objetivo final que tiene un poco la regata de San Juan que incorporara lo ideal es que incorpore a todo el mundo desde los más chiquititos incluso hasta los apoderados que hemos hecho competencias de ese tipo porque porque es una fiesta es una fiesta donde el objetivo principal tiene que ver con la masificación del canotaje ese es el objetivo principal de la regata de San Juan por eso que nosotros cuando partimos hicimos la regata por ejemplo de embarcaciones no tradicionales y Gastón de verdad que fue una cosa increíble había más de 40 jóvenes niños participando de esta regata de embarcaciones no tradicionales con botellas con cámaras con en fin y eso provocó en la misma comunidad nuestra que más niños se vayan integrando perdiendo el miedo a la laguna que tenía tantos mitos que los cueros que las algas que esto esto otro y con el mira mira este espejo de agua maravilloso ya finalmente se transformó como en el lugar donde los chicos hoy día lo pasan bien no hemos tenido Gastón gracias a Dios no hemos tenido abogados en nuestra en nuestra laguna ya que tengan directa relación con la práctica del deporte han habido sí accidentes ya y uno de esos obviamente los lamenta pero son accidentes provocados por otras situaciones ya pero directamente desde el deporte los chicos han podido hacer uso la comunidad en general este espejo de agua lo recuperamos nosotros desde la llegada a Santa Juana aquellos años con con mi entonces esposa Nina Fischer cierto estábamos nosotros recién casados llegamos a a esta laguna y empezamos a intervenirla con la propia comunidad y te digo yo que es una historia muy muy linda la que hay detrás de esta recuperación y hoy día la comunidad disfruta de 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 las distintas actividades que se realizan allí y con ello nosotros hemos aprovechado como te digo como club náutico alemán como kayak club catiralles en su momento hemos aprovechado de sacarle provecho a este espejo de agua que hoy día te digo yo esta tiene las características ideales incluso el paracanotaje la seleccionó para un para un selectivo o sea hay y sin ir más lejos va a va a ser casi un recinto obligado para el paracanotaje porque cumple las normas digamos de de espacio de también de de eventuales digamos complicaciones en caso de de que suceda digamos por temas de seguridad no hay tanto problema porque es todo más corto entonces dentro de las posibilidades que tienen hoy en día claro es algo bastante cómodo para ellos y por qué no bueno en el caso de los de los más chicos hay muchos que se tienen que ya comenzar a preparar para lo que es los Juegos Olímpicos de la Juventud y eso también va a ser un tiene que ser un escenario que cumpla esas condiciones yo conozco dos y creo ser súper claro en este sentido conozco dos conozco Lautaro y conozco Santa Juana que son los dos escenarios más idóneos para hacer tipo de competencia en lo que significa la modalidad que son los para los Juegos Olímpicos de la Juventud que es hacer un 8 en el tricto rigor y obviamente sería un lujo digamos tener un campeonato de ese tipo y comenzar desde ya a generar ese tipo de campeonatos porque van a ser necesario y no vamos a estar de nuevo encima digamos con algunos eventos en donde en un mes más van a hacerlo en el campeonato y ni siquiera los chicos se han subido en una canoa o a un kayak como pasó acuérdate que estuvimos conversando con Isidora Arias Isidora Arias en los Juegos igual manifestó que claro que fue muy bueno pero que además tiene que ver con que ella trató digamos de hacer lo que de hacer lo que se podía porque no estaban las condiciones y eso bueno quizás no hay que buscar culpables hoy en día sino que hay que tratar de remediar eso hacer las cosas con más tiempo con la gente que se necesita que esté haciendo las cosas más que nada es eso sin duda Gastón no podemos seguir improvisando ahí estamos mostrando algunas imágenes de lo que fue la existe un cuerpo técnico que un cuerpo técnico en Chile es decir tenemos buenos técnicos buenos técnicos es decir no voy a nombrarlos porque finalmente puede que se me quede alguien en el tintero ya pero para no para no herir susceptibilidades pero pero hay hay cuerpo técnico hay deportista hoy día tenemos también la posibilidad de mejores condiciones de entrenamiento tenemos bote tenemos acceso a información tenemos profesores del área de lo que es el entrenamiento deportivo hay varios que han hecho especialización entonces yo diría que estamos en condiciones de poder generar no tan solo un buen equipo para 2023 sino que también generar las condiciones en muchos lugares de Chile para la práctica y masificación del canotaje cuando tú hablas por ejemplo del paracanotaje sabes tú lo que nos falta Santa Juana para que el paracanotaje pudiese tener su capital digámoslo así para la para la práctica y las competencias es hacer una rampa de acceso y eso te digo yo que puede ser un proyecto de cuánto 3 millones de pesos que puede estar por la calle principal por donde generalmente se llega al club inmediatamente hacer la rampa de ingreso y tener ahí inmediatamente el muelle para que puedan ellos acceder baños los baños que tenemos nosotros en el club tienen acceso cierto tenemos rampa tienen las puertas anchas para la silla de ruedas etcétera están como las condiciones yo te digo que faltan un par de detalles pero nosotros hemos ido trabajando en esa línea y bueno oye las imágenes pero fabulos o sea gastón oye si mira podemos ver a Valdés de institución que está bueno sacando una gran ventaja a sus contrincantes un tremendo deportista que también dio mucho que hablar en el sudamericano del 2018 en Argentina con muy buen nivel de carrera y bueno ahí se vio digamos ahí se vio que el trabajo fuerte digamos da su recompensa así es Pugastón oye estoy yo ahí aprovechando un poquito de pronto estoy como de lado porque estoy viendo las pruebas por ejemplo destacar a Renata Durán del municipal Talca que fue primera en la categoría cadete cadete calla olímpico el segundo lugar Carolina Silva de Náutico Constitución y el tercer lugar para Miriam Rivera ya que tuvo el tercer lugar en esta prueba en el aquí dice final directa categoría dice categoría canoa final directa mujeres ya la prueba número 5 el tercer lugar fue para Antonia Araya de familia Torino el segundo lugar para Renata Durán de municipal Talca y el primer lugar para Valentina Cornejo del Náutico Constitución un poquito para ir ahí aprovechando estas imágenes si te puedo mostrar un poco lo que fue la premiación que también fue hay imágenes aéreas también de los más chiquitos ¿o no? sí oye fabuloso escucha cuando la tecnología está al servicio a mí me encanta mucho esto de me ha ido me ha ido involucrando más porque de una u otra manera la tecnología hoy día nos permite captar la esencia la esencia del mira escucha un poquito el ¿quién está animando ahí? la voz del canotaje oye mira esto es lo que esto es lo que de una u otra manera queríamos hoy día que sucediera ya por ejemplo ya empiezan a hacer algunas observaciones empiezan a ser parte de esta fiesta de que estamos celebrando hoy día la regata de San Juan 2020 hola que lindo recuerdo un saludo desde Constitución Marcela Arevalo ya ahí le vamos a colocar un me encanta cierto me gusta ahí está Mauro Enrique buen equipo de profesionales gracias profesor Mauro también saludo profe Mauro tremendo profesional trabaja aquí al frente mío en la piscina ya vamos a tener la piscina profe Mauro para que se hagan las cosas como deben ser aguante profe Mauro Marcela Marcela Arevalo es que por qué lo digo porque el próximo año hay elecciones déjame la canquilla el próximo año hay elecciones y la gente sobre todo la gente del deporte como que espera las elecciones porque algo puede cambiar en favor del deporte ya y aquí bueno seguimos el podio primer lugar va al centro dice el podio sí pues como corresponde oye mira Camilo Valdés es Camilo Valdés la fotito dice me gusta Marcela Arevalo Elisa y González en lo personal muy bueno que tengan la posibilidad que conozcan su fuerte hay deportistas que son de velocidad y otros de fondo sin duda sin duda como todas las disciplinas deportivas hay especialistas y a veces acá nosotros nos hemos perdido porque solamente el caso por ejemplo Miguel Valencia controlando los mil cuando es un velocista innato ya y como le han tratado que no de pronto hasta que de por ahí dejarlo de lado cierto dice Isu Orellana aquí hay un buen aporte la Isu que conoce de proyecto dice un proyecto al gobierno regional para que ella arranpe no sería mala idea sin duda hay fuentes de financiamiento incluso que se pudiese dar a través de de la misma federación en conversación con con la con la gente del paraganotaje y también con la gente de de en este caso de de gobierno ya si no y una de esas puede ser algo ahí claro hay que unir fuerza a propósito de la competencia de a propósito de la unión de fuerzas tiene que ver con el con el apoyo al paraganotaje algunos quizás no 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 están enterados de todo de lo que pasa con el paraganotaje para 2023 para juegos para para americanos no está considerado el paraganotaje una situación obviamente que nos nos complica porque tenemos hoy en día medallistas y que clasificadas en este caso como catering a los Juegos Olímpicos entonces cómo nos vamos a poder contar con ellos en este caso en en acá en nuestro en nuestro mismo país entonces eso es lo lamentable claro bueno son un poco las cosas que uno las quisiera entender de mejor forma Gastón o sea es inconcebible que cuando hablamos de integración cuando hablamos de inclusión cierto simplemente hagamos hagamos lo contrario ya claro el paraganotaje en Santiago 2023 ni siquiera deberíamos estar discutiendo si debiera ser un deporte como o sea una disciplina o el deporte invitado o ser parte de o quizá al día siguiente no debería cuando hablamos de inclusión es porque no debieran ni siquiera hablar de del paraganotaje canotaje canotaje y dentro del programa de canotaje está convencional está el paraganotaje y que sea todo una sola una sola fiesta no tiene por qué ser separado a mí me llama mucho la atención estas divisiones primero Gastón primero tú vas a gastar más dinero en los jueces no son los mismos jueces cuántas pruebas más se tienen que agregar para Santiago 2023 del paraganotaje cuántas serán tres cinco en el mejor de los casos digamos podrían ser las seis que son de Iscaele o sea seis en tiempo en tiempo cuánto significa eso en tiempo quizás a lo más 15 minutos ponle una hora ponle una hora corren 200 metros ponle una hora más dentro del programa porque pucha que la premiación que un poquito las dificultades los tiempos para poder llegar cierto al poder bueno que además que las competencias se van se van agendando cada media hora oye pero mira te quiero mostrar ahí lo que está pasando en la transmisión donde ahí pudiste galardonar a tu bebé obteniendo el primer lugar sí pues obteniendo el primer lugar Matías de Laja y el otro chico no recuerdo te osito de ir la planilla ahí para mencionarlo igual sí mira te lo te lo menciono de inmediato pero sabes tú que vamos a hacer de inmediato un contacto en directo con Matías Olivera porque lo tengo cerquita me parece para poder Jonas llámate al Mati por favor que venga para poder hacerle una entrevista ya porque ahí aparece ahí en la premiación fucuchagón va a estar orgulloso de mis pequeños que que nacieron se criaron nacieron y criaron aquí en la laguna rellenando a orillas de la laguna ya vamos a la a la a ver categoría me dijiste esa fue la que estábamos premiando era infantil ya mira en la categoría infantil por ejemplo que fue la prueba número 17 la prueba número 17 la categoría ahí compitieron en kayak escuela tenemos a Oscar Riquemes Náutico Santa Juana que obtuvo el cuarto lugar Tristan Retamal Náutico Santa Juana quinto lugar Germán Villegas finalmente Náutico Quillón no largó Joaquín González Náutico Constitución sexto lugar Martín Valdés del Deportivo San Javier obtuvo el primer lugar Alan San Martín Náutico Caragua obtuvo el tercer lugar Hernán Paiyalef Náutico Caragua en segundo Diego Altamirano Náutico Caragua en séptimo lugar ahí estamos entonces mira en la final directa en mujeres vamos a saltar el tiro a los varones porque justo tengo aquí cerquita a Matías Olivera Mati lo que pasa que mira quiero que veas acércate un poquito acércate ya quiero que veas mira aquí esa fue la final directa infantil 2007 categoría 2007 dice modalidad Calle Agolímpico el tercer lugar lo obtuvo Danilo Pailacura del Náutico Caragua el segundo lugar fue para Mateo Cosio del Náutico Laja y el primer lugar para Matías Olivera Fischer acércate Mati mira para que veas aquí aparece la premiación acércate para que puedas ver mira aquí al ladito porque te voy a aprovechar de contactar Gastón ahí estamos haciendo esfuerzos a vivo y por ahí para que esté al aire nuestro amigo Mati vamos a ver ¿cómo estás Mati? bien Mati consultarte ¿cómo viste esa carrera del año pasado? ¿lobraste el primer lugar? ¿te quedaste satisfecho? sí o sea fue como un poco complicado porque estaba bastante peleado con el segundo lugar pero al final se pudo y saqué el primero buenísimo Mati ha sido complicado este este tema de la pandemia para ti ¿qué has hecho principalmente? o sea de deporte igual he hecho harto por parte del colegio y yo solo pero eso o sea no ha sido como complicado complicado ¿no? ya ah que bueno que bueno que no te afecte tanto porque igual en algunos casos ha sido un poco complicado pero lo importante de eso es que puedas también seguir con la motivación y en pocos meses más ojalá poder estar en las aguas ahí de la la rellenante para estar en los próximos eventos de este año sí confirmados eventos de campeonato nacional en Quillón dos eventos en Quillón todavía no han dicho no me han contactado pero eso es lo que yo tengo información y además de eso van a haber campeonatos zonales por cada una de las regiones así que ahí atento en cada una de las regiones vamos a estar también cubriendo todos los eventos zonales para después llegar al nacional recuerden que este año estamos con restricciones también sanitarias y obviamente por eso se va a realizar de esa manera ¿qué te parece esa toma de decisiones Mati? se quedó pegado Mati Mati no te escucho sí sí ahora sí ahora sí ¿qué te parece que existan zonales y después los que ganan ahí van al nacional? está bien o sea sí yo lo encuentro genial porque o sea sí lo encuentro bien buenísimo buenísimo bien Mati muchas gracias mira ahí ahí te voy a dejar en la pantalla te voy a dejar lo que fue tu premiación ¿cierto? una una premiación que estuvo premiándose la categoría infantil tú eras ahora menor primer año sí entonces este era segundo año infantil perfecto así es ahí está premiado muchas gracias Mati gracias bien ahí continuamos con la transmisión y bueno les voy a seguir mostrando un poco de lo que fue la mientras se acomoda nuestro amigo Joséfer oye sí sigo aquí disfrutando como te digo yo de este fin de semana cuatro o cinco días con ellos la verdad es que no los veía hace 30 centímetros más o menos de estatura sí la última vez que les hice a los dos mediciones porque tú sabes que en el IND siempre no no están pidiendo mediciones sobre todo de envergadura altura etcétera peso un poco y algunos otros tipos de mediciones fue en verano cuando estábamos en cierta forma preparándonos para lo que era la primera fecha de fecha nacional ahí en la laguna Trupán en la comuna de Tucapel ya así que claro resulta que ahí los dejé de ver ya entramos todos en esta cuarentena y cuando los pasé a ver Gastón después de dos meses casi un poquito más chuta no podía creer que me salieron a recibir ahí a la puerta donde viven ellos con su madre dos guardias dos guardias oye pero sabes tú que a mí lo que más me llamo el mayor el Jonas no era tanto no era tanto porque él creció bastante rápido y ya me superó o sea el Jonas ya está en un metro 82 pero pero ver al Mati que el Mati como que más chiquitito cierto y se te iba quedando verlo así como chuta y un metro 76 77 ya y que está a punto de y con 12 años chuta dije yo claro voy a tener que ponerme las pilas empezar a hacer algo más adicional porque estos cabros sí que comen así que me los traje a que volvieron a sus raíces aquí han estado a sopa y pillita harina tostada ayer tuvieron la abuela les hizo un pavo de harina para que probaran con el miel así que no bien 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 atendido así que oye sigamos con 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 estas finales porque mira en infantil por ejemplo hubo también una categoría en calle de escuela que finalmente se llevó Benjamín Flores el náutico San Javier se llevó el el primer lugar ya el segundo lugar fue para Joaquín Barrera de Santa Juana obtuvo el segundo lugar y Dylan de Dylan Leal dice del náutico Garagua y tercer lugar ya en las niñitas en calle de escuela primer lugar para Belén Muñoz del náutico Constitución segundo lugar Sofía Contreras del náutico Guillón y el tercer lugar para Carla Pacheco del náutico San Javier en el resumen si en el resumen mira yo te voy a tratar de voy a vamos vamos a hacer aquí un eso es lo bueno que tiene Fulcano Taji mira aquí está el medallero aparece ahí lo que es el medallero en la categoría infantil ya como puedes observar se distribuyeron buenísimo te escucho cortado Sefer y aparece ahí liderando en la categoría infantil ¿ahí? sí bien bien sí náutico Constitución aparece con dos medallas de oro náutico San Javier con dos y Santa Juana con una medalla de oro esto es la categoría infantil me gustaría que dijeras los nombres de las chicas que están premiándose ahora que la habías dicho recién segundo lugar Sofía Contreras la otra chica una chica de a ver vamos a ver ¿qué categoría está infantil dama infantil dama ya las tengo aquí las chicas infantil dama primer lugar tenemos en primer lugar Antonia Larcón Montesinos del náutico Constitución ya la estoy revisando ahí está cierto del náutico Constitución segundo lugar Francisca Medina del deportivo San Javier segundo año segundo año este es infantil 2008 infantil dos mil ahí está dos mil siete calle Escuela calle Escuela Sí Escuela dos mil dos mil siete ya ahí primer lugar espérame ahí está calle Escuela primer lugar Belén Muñoz ¿está bien? Sí segundo lugar Sofía Contreras del náutico Quillón ahí está bien y el ahora entiendo ahora entiendo ahora entiendo ahí va va la tajada eso sí oye náutico Quillón tuvo el segundo lugar con Sofía Contreras en tercer lugar Carla Pacheco y el cuarto lugar para Marcela Fuente Marcela Fuente es la chica con la que estamos saliendo ahora en los entrenamientos ¿no? Sí no 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 es otra chica es otra Marcela acá tenemos otra premiación en la siguiente hoja ¿ya? es un doble parece ¿no? a ver déjame volver a la conferencia en menores por fin sí vamos vamos para allá vamos para allá ya mira el esta chica estas chicas son infantiles ya son infantiles déjame buscarlas aquí ya ya nombramos a las infantiles 2007 vamos con las infantiles 2008 ¿sí? pre infantil damas esa es la que está premiando ahora pre infantil damas te doy volumen pre infantil déjame colocarle volumen pre infantil damas dos competidoras dos competidoras ya te las nombro de inmediato porque aquí las tengo mira aquí está aquí está de San Javier oye las dos chicas pero mira ahora viene la carrera que eran los más chiquititos y tú invitas a todos los deportistas en primer lugar invitan a todos estos deportistas a la premiación y fíjate que ahora está saliendo lo que es esta esta premiación de los más chiquititos donde subes hace subir a todos los niños pero mira ahora viene la carrera que eran los más chiquititos y tú invitas a todos los deportistas de los más chiquititos y tú invitas a todos los deportistas si si Gastón lo que pasa lo que te decía lo que te decía adelante de que mira ahí si bien ahí está esto queda para nosotros ya queda para nosotros queda como la anécdota cierto y y por qué es importante no hacer esta esta gran diferenciación o o o quedarse quedarse pegado con el resultado con los más chiquititos ya porque finalmente la idea es que es que a edades cierto de iniciales de 6, 7, 8, 9 años acá sean todos ganadores porque el hecho de llegar simplemente si hay un tremendo sacrificio si imagínate un chiquitito de 6, 7 años que llega en pleno invierno que se saca sus 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 zapatitos cierto se pone ahí a disposición de su técnico para que pueda subir al bote con todo lo que eso significa el sacrificio todo y resulta que pucha sale cuarto, quinto no se lleva nada para la casa ni un ni una ni un ni un como te dijera una felicitación subirlo a todo significa eso ya subirlo a todo significa que todos son ganadores y les dimos a todos recuerdos que les dimos a todos parece medalla de oro no tengo muy claro eso pero aquí por ejemplo Christopher Payne Deportivo San Javier Facundo Valenzuela Municipal Talca Agustín Fuentes de San Javier Juan Ollanedel de Santa Juana Alfonso Carreño del Náutico Caragua Juan Monroy de Talca Maximiliano Norambuena de San Javier Eduard Salgado de San Javier imagínate imagínate qué bonito sería que los que yo te acabo de nombrar sean parte de los nuevos procesos es decir que se hayan quedado en la modalidad y quizás se quedan porque hay una hay un reconocimiento ahí ya en vivo sí ahí están los los muchachines así que un poco eso eso es lo que tiene de bonito esta esta regata como le dicen la regata más linda de la regata de Santa Juana es que todos y los más chiquititos en especial se van con sus premios lo bueno Sefer que se hizo una encuesta para para ver cuál es para la regata de Santa Juana se hizo una encuesta ok se hizo en Santa Juana en el Sendil para ver la regata más linda de Chile sí hay una encuesta y participamos solamente solamente claro participamos solamente los de Santa Juana y claro salió salió como resultado que la regata más linda de Chile es la regata de Santa Juana es como la plaza es como la plaza de allá del norte es parecido ¿no? nosotros de verdad quedamos muy contentos con la la encuesta de hecho entre entre el ESEO el único que votó en contra que no era que no era la regata más linda era el dilo no estoy no estoy no estoy patada ya pesada oye mira vamos avanzando un poco en esto comentemos de los chicos que están acá en pantalla esto bueno ahora pasan a ser pre infantiles todos si no me equivoco porque esto eran penecas eran menos menor que pre infantil es cierto o estamos hablando de pre infantil primer año a ver aquí aquí la verdad es que estamos hablando de chicos ahí tiene un deportista tuyo mira si 2009-2010 si 2009-2010 oye este deportista tú lo ves ahí bien bien cierto es como gruesesito ya me lo encontré después de los de los tres meses que casi llevamos después de 100 días se comió se comió todo el pan amasado que preparó la mamá oye pero con sobrepeso te digo yo que me quedé pero cuando lo vi le dije Juanito ¿qué pasó contigo hombre? mira como por favor te comiste todo el pan amasado y claro subió subió harto harto de peso pero como son niños están en crecimiento después el apretón va a ser va a ser bueno cuando cuando vuelvan a ejercitar si tienen tienen reserva de donde sacarle exacto Mauricio no eran buena mira Maximiliano estos son todos los oye un poco la Gastón te voy leyendo los comentarios para colocar el latino me gusta y lamentablemente dice Alexander Calderón técnico de Quillón lamentablemente lo del paracanotaje teniendo tan buenos exponentes en el país nos cerramos a que esto nos siga creciendo ahí un me gusta Mauro Patricio Enrique dice yo también tuve la experiencia en el canotaje creo que en los años 85 y 90 la federación de canotaje cancelada por desarrollar este deporte y la Laguna Chica estuvimos bastante tiempo hacíamos descenso de Santa Juana la iglesia San Pedro mira como yo no sabía esa parte del profe Mauro mira yo alcancé a estar un poco con el profe Mauro cuando después estuvo de metodólogo en Bio Bio y por ahí si te acuerdas y ahí tuvimos digamos también un apoyo cuando también por el lado de Quillón estaba participando en Arabadilla y estaba también ahí en uno de los de los primeros lugares entonces era importante que ella se pudiera fortalecer y él nos ayudó bastante así es que no, bien bien es una profesor digamos que ha pasado por varios deportes y que ha sido bien profesional en su oye pero en todos los deportes le va bien al Mauro porque en natación en paranatación después mismo canotaje también hubo varios que posterior a eso le fue bastante bien en ciclismo triatlón no muy bien muy bien oye Mirti Alaisu dice hace una pregunta los campeonatos zonales son para todas las categorías no entiendo que no entiendo que no me parece mucho que los campeonatos zonales son solamente para los menores en el caso de los adultos me parece que no no tengo la información todavía porque no me han no me han hecho llegar eso bueno obviamente en el sentido de que si es que vamos a hacer nosotros los eventos pero desconozco todavía oye gastón gastón quiero corregir algo quiero corregir porque los anteriores eran pre infantiles todos eran pre infantiles porque aquí tengo la lista la lista de los penecas y en la categoría penecas por ejemplo quien estuvo participando Nadia Pacheco del Náutico San Javier Amanda Valenzuela del municip ya del municipal Talca que son dos chiquitas cierto que que participaron ya vamos a ver ahí ah claro aquí están ya y ahí están los tres varones que son eh Bastián Fuentes eh Mauricio Noram Buena y Matías Valdés claro bueno ahí cuando se trata de que hay tres niños cierto y no hay más niños que participan nosotros hacemos un poquito esa diferenciación porque finalmente no hay niños que quede frustrado es decir no que hay niños que quede bajo el podio por lo tanto ahí le colocamos sus medallitas también al primero segundo y tercer lugar eh bueno eh como te decía eh Alexander si es Marcela Fuentes de Quillon si lindo gesto dice así a qué se refiere con así cualquiera dice así cualquiera la hizo no parece que es por la encuesta no la encuesta que se hizo de Santa Cana oye para saber la laguna más más bonita y parecido a lo de la plaza oye mira están están en pantalla CF lo que es los terceros los lugares por equipo atento ya ah claro que sí pues aquí ya estamos mira ahí está la Marcelita está la Pamela ¿cierto? Pamela de Talca Viviana saludos para Aldo Héctor Felipe Viviana Pamela es la bueno su hermana que competía la misma guarda oye aquí hay otro grande del del canotaje Héctor Felipe Gallardo y por qué digo cuando cuando me quedo ahí como grande porque aparte de ser un buen deportista que también estuvo ahí representando a Chile en el concierto internacional posterior a eso yo diría que agarró la misma la misma beta de todos aquellos que quieren hacer algo quieren trascender en la disciplina deportiva él hoy día profesor de educación física y eso yo creo que también lo voy a entender en la entrevista de los relatos de un profesor de educación física lo voy a dejar invitado para el mes de julio porque él ha hecho también patria ahí en la laguna Trupán en la comuna de Tucapel hemos sido testigos de ya tres tres campeonatos creo que a los cuales hemos asistido tres campeonatos y cada vez cierto van ahí mejorando 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 no digo que hayan sido los primeros no todo lo contrario desde el primero muy bueno claro mejorando en el nivel de participación este año íbamos nosotros también a producir ese evento así que también íbamos a llevar varias cositas más novedosas pero lamentablemente la pandemia dijo otra cosa oye Gastón tengo una anécdota ahí al respecto ¿tú te acuerdas cuando iba a ser ese campeonato? sí en marzo del 21 21 22 21 ¿cierto? ¿ya? y ya ¿qué es lo que pasa? que cuando se declara esto empiezan como las alarmas por ahí por el del 15 del 15 en adelante como que empieza ¿cierto? escucha que que la cosa empieza como a a a a informarse que ya se piensan a suspender las actividades me acuerdo que el último el último partido masivo de un equipo el el equipo más grande del sur de Chile Fernández Vial tenía su noche a orinegra ya en el estadio un día sábado ¿qué pasó? no 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 se pegó la el el club el club más popular ¿cierto? con 117 años de historia el club más popular del sur de Chile Fernández Vial tenía su noche a orinegra previo a esta declaración porque el 19 no tengo un calendario a mano creo que el 19 era lunes y de ahí en adelante no se podía hacer nada y el Vial programó el día 17 esta actividad y nosotros teníamos esa semana teníamos competencia entonces yo tenía mira como son las cosas y esta es la anécdota yo tenía todo armado el carro el carro ya tenía los botes listos en el pasto todo equipamiento todo listo para poder ir a chupar y empieza la cosa de que no que no se va a poder finalmente oye esto se suspende si se suspende profe ya y damos el comunicado como fue el canotaje se suspende y empieza a bajar las cosas del carro a acomodarlo todo arriba y empieza a echar mis cosas al carro para poder irme a vivir a chillar eché ropa eché todo claro entonces fue como fue como ese vuelco de un rato para otro o sea como la vida te cambia cierto y a muchos a muchos nos cambió la vida en cuanto en un par de días ya el tomar esas decisiones dejo tengo que dejar todo esto porque la pandemia va y tú te lo tomas en serio y y ya pues cargué el carro me acuerdo que eché eché madera herramienta porque tenía algunos unos trabajos pendientes ahí en mi casa en Chillán y y me fuimos y ahí aguanté aguanté lo que aguanté no entra en detalle mira te te voy a mostrar un poco lo que son las imágenes oye mi mamá me dice mi mamá me dice salió más o menos maestro por eso por eso estoy de vuelta en Santa Juana claro bueno pero nos reímos un poco de las cosas que han pasado este último tiempo porque eso es lo que nos caracteriza cierto a muchos profesores de educación física que vemos siempre el vaso medio lleno siempre exacto que tenga un par de gotas le falta poco para que se llene claro Gastón cuéntame no mira te estoy mostrando un poco esta carrera si no me equivoco es cadete cadete primer año a ver si o menor deja de identificar alguno de los chicos que nos vayan comentando hoy la gente si es que se ven ustedes una carrera bueno el día no nos acompañó muy bien ahí con un poco de niebla pero igual obviamente se ve la regata espectacular oye estaba viendo que tengo varios mensajes acá en el whatsapp chuta no sabía que era por pulcarota pensé que era por la página de instagram pero queda poco llegarle a la gente que se integró todo que quiso ver algo distinto de que esto es como una marcha blanca quisimos hacer algo distinto hoy día mostrar imágenes reeditar un evento que para nosotros nos tiene bien nos tiene muy contentos porque lo hemos podido hacer todos los años y este año quisimos hacerlo de otra forma así que eso en el teléfono está en vivo mira es que lo voy a ver desde el teléfono desde donde ya ¿sí? ahí la ahí la tengo ¿sí? la imagen del dron exactamente mire esa imagen tremenda el pulso no andaba muy bueno así ese día oye Gastón destacar quienes trabajan con nosotros también tú tienes los nombres de los muchachos que siempre están ahí disponibles se agrega uno dos tres cuatro dependiendo el evento pero saludar capaz que esté viendo capaz que esté despierto Chris Estuardo fotógrafo de Fulgenotaje Steve Font de Laval editor y además audiovisual de lo que es el Fulgenotaje por ahí también bueno Jorge Cáceres que también es uno de los de las personas que nos colabora en la parte de las transmisiones Daniel también Beatriz que nos apoya en los jueces Valentina que generalmente también está ahí a cargo de alguna parte de los jueces o de o de lo que son las alimentaciones ciertas las frutas bueno hay un equipo que en la medida que sea digamos el evento se va dando un poco más más grande o más chico oye bonita bonita mira si linda linda imagen ya mira esta carrera esta carrera hoy día esta carrera te la voy a mostrar porque está muy buena esta es una carrera de cadete si no me equivoco es primer año gastón bien lo otro que uno destaca la evolución en materia de equipamiento deportivo del canotaje nosotros somos testigos de por lo menos de los últimos 15 años cómo ha evolucionado cuando partíamos con esos botes bandusen te acuerdas que de los modelos bandusen en fibra de vidrio que se winchaban todos y poco a poco después incorporando recuerdo que que a nosotros como club náutico alemán nosotros aprovechamos ahí una instancia que era ocupar un poco este el nombre de náutico alemán cierto y pedimos apoyo a la embajada alemana en chile y ya está pegado la historia porque finalmente era una una historia quedó pegado ahí sí sí bien bien ya lo que te decía yo que nosotros convivimos acá en una comuna rural cierto con y recuerdo que hicimos una solicitud a la embajada de Alemania de recursos para comprar embarcaciones oye y nos llegó nos llegó nos llegó apoyo y pudimos comprar las primeras embarcaciones de carbono que a la postre después de como 4 o 5 años supimos que no eran 100% carbono pero bueno son cosas que pasan son cosas que pasan pero 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 lo bonito de la historia que a nosotros las embarcaciones nos sirvieron ya las embarcaciones oye se las pedimos a Gonzalo Ugolini del astillero Sioux uruguayo que son los que le fabrican al equipo uruguayo en esa época y nos dieron ese dato y les compramos a ellos las embarcaciones hicieron embarcaciones yo te digo realmente muy lindas con los colores de alemanes todo pero donde estaba el pero las embarcaciones carbono algo más rígidas que las que teníamos común y corriente pero pesaban 14 kilos nos mandaron nos mandaron los botes con casi 14 kilos para que no lo ocupáramos nosotros en competencias internacionales o sea o sea tú haces tú haces esa lectura posterior y oye a la postre las embarcaciones hasta el día de hoy están en buenas condiciones algunas ya y han aguantado sobre todo los K2 pero son embarcaciones con las cuales por ejemplo Cristian Vergara Miguel Valencia fueron campeones nacionales sus categorías clasificaron a distintos eventos internacionales la misma Llanare Valenzuela fue también parte de las que obtuvo obtuvo buenos lugares con ese tipo de embarcaciones un poquito más pesaditas pero jugaban a favor sobre todo en invierno porque eran embarcaciones rígidas pesaditas tenían dos kilos de más y eran eran un verdadero petrolero agarraban vuelos y no los no los paraban sabes que ahí peso velocidad juega a tu favor así que quería contar un poquito de las embarcaciones y eso ha evolucionado hoy día por ejemplo pasamos del Nelo 3, 4, 5 yo no sé en cuál vamos vamos al 7 7 y en el caso de la canoa 8 6 y 8 no sé si la Nelo la Nelo va en directa relación con los Iphone porque era como que sí porque salía el Iphone 5 y ya teníamos el Nelo 5 era una cosa como increíble el desarrollo tecnológico en términos de oye ¿sabes de lo que me acordé de esta toma? le vamos a mandar ¿de la bandera? ¿de qué toma? me acordé de los kayak dobles que están ahí tan bonitos así que pasala rápida falta vamos a dejarlo ahí pasa pasa rápida esa imagen pero tenemos la imagen tenemos la imagen así que guarda vidas Shark ahí está en pantalla ese es César César Escobar fue alumno lo tuve como alumno a César en la Universidad San Sebastián sede de Tancahuano muy buen alumno hoy día bueno de hecho buena persona además sí sí de hecho fue mi socio Gastón fue mi socio acá en Santa Juana con el primer gimnasio que tuvimos en Santa Juana que llegó a Santa Juana antes Santa Juana no tenía aquí corriendo ¿cierto? primer lugar en la carrera sí esta es la carrera del Mati oye sí esa está buena Gastón me la voy a tener que enviar para si usted me transfieren nomás no es problema no 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 está todo pagado ¿cierto? paso ahí te paso a dejar algo cuando vaya a ver a mi a mi hija a chillar te paso a dejar algo ahí a hoy saludamos a Karen Rocco que se acaban de unir igual Don Ricardo Gallardo igual Krishna Castro que se acaban de unir al al directo ahí estamos revisando algunas imágenes oye yo me imagino yo me imagino para para fantástica Gastón yo me imagino para Karen debe ser un poco triste no tener como como esta cobertura de hoy que tienen los más chiquititos cuando ella se inició por ejemplo para tener registros gráficos de su de su historia porque la historia deportiva de Karen es riquísima también en este aspecto en la entrevista dejó entrever algo así claro o sea no tener imágenes imagínate imagínate de ya desde el punto de vista de cuando yo mismo era deportista no tengo ninguna imagen que digamos que o sea tengo algunas imágenes algunas fotografías pero imágenes como este tipo o por último no importa que no sean drones pero en alguna cámara siquiera nada 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 o sea ni siquiera en los sudamericanos entonces pucha igual es muy grato que los niños tengan este tipo de cosas porque algún día van a crecer al igual que nosotros y se van a tener lindos recuerdos del canotaje esa es la idea bueno sin duda Gastón lo que nosotros hoy día somos testigos y quizás por eso estamos tan tan metidos en esto rayamos o estamos en la misma sintonía o como dicen rayamos la papa con esto es un tema de que uno se apasiona porque finalmente tiene estos respaldos gráficos que te hacen pensar y el próximo año lo hacemos aun cuando el sacrificio sea enorme tremendo porque también hay un tema de que cuando uno hace este tipo de actividades si no tienes en este caso la gente más cercana a tu familia al lado al final en algún momento algo se quiebra y como te digo nosotros desde que nosotros partimos haciendo la copa San Juan con Nina Fischer siempre fue como el nexo esa unión que teníamos respecto de los eventos o sea la misma sintonía hacíamos muchas cosas por los chicos y así pasamos en muchos otros lugares tener este apoyo tú tienes el apoyo de los apoderados para poder hacer tus eventos el apoyo municipal tienes el apoyo también de tu familia en fin y uno empieza a generar más 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 actividades dime mira esta carrera es la categoría infantil escuela segundo año si no me equivoco sí segundo año y es la carrera que antes estábamos digamos viendo el tema de la premiación ahí van la deportista me recuerdo muy bien porque la chica de acá es Sofía Contreras que es de Quillón la niña de allá si no me equivoco es la chica Belén y las otras niñas Belén Muñoz ah Marcela que viene en el calle Rojo Belén Muñoz Belén Muñoz Marcela Fuente y Carla Pacheco Carla Pacheco fue la cuarta ya oye aprovechar saludemos Gastón aprovechemos porque de saludar a los técnicos ya San Javier ahí aquí tenemos a San Javier el profe el profe Víctor sí el profe Víctor ¿quién más tenemos en San Javier? profe Gerardo un gran abrazo profe Gerardo si es que está viendo y si no seguramente después le van a decir de que hubo Copa San Juan y nos estuvimos acordando del gran profesor Gerardo con quien como te digo yo cuando recién partimos Gastón ayer te lo mencionaba cuando revisamos algunas imágenes que si hay alguien que yo echo de menos ahí capitaneando el tema del canotaje nacional es el profe Gerardo de las personas que mucho sabe un tremendo profesional y que a nosotros nosotros como técnico nos ayudó en nuestra formación y en la motivación así que un gran abrazo profe Gerardo y aprovecho también de enviar un tremendo abrazo también al profe a tu profe al profe profe Rodolfo Rodolfo y al dirigente que el caballero este muy simpático el profe don Julio don Julio Jara un gran abrazo a la distancia gente que nos tendió más de una mano en aquella época sigamos con técnicos porque aquí tenemos en la séptima región el profe Hugo un gran abrazo por ahí tenemos también de Talca claro Tatán Viviana ¿cuánto se llama? Lulo Raúl Jara de Torino Raúl Jara también San Javier estábamos hablando de los Cáceres también que también ahí están de haciendo su gestión excepto por el genotaje tenemos por más acá tenemos a Jano Sepúlveda en Laja a Orlando Ril así es ¿quién más tenemos Céfer? oye aprovechar también de saludar porque capaz que más de alguna lágrima al otro Jano ¿te acordáis? Alejandro Alejandro Castillo Alejandro Castillo que también fue fue de los que Alejandro está siendo patria en Puerto Montt en Puerto Montt y es posible que también pueda pueda haber canotaje allá en esa en esa en esa ciudad si hay que ir vamos a Puerto Montt porque también es de los técnicos que uno dice no con ese técnico yo voy voy a la guerra con ese técnico voy a a donde sea porque también es de los de los técnicos sacrificados así que un gran abrazo Alejandro Castillo desde el epicentro del canotaje de velocidad Santa Juana esa es otra encuesta nos están escribiendo igual Diana Mendoza dice grandes recuerdos voy a tener profes dice con lo que comentábamos delante y se nos une Benjamín Fuente grande fijo anotaje ahí está entonces chicos vamos a seguir viendo ahí si tenemos alguna imagen más oye contarte un poquito de la laguna rellenante para aquellos que que después van a ver el video van a decir oye y esa laguna una laguna en Santa Juana pero donde si yo he ido a Santa Juana muchos pasos por la calle principal nunca me percataba bueno la laguna tiene una extensión aproximada de 330 metros ya esa es como la parte larga o la parte más larga que tiene la laguna ahí la estamos mostrando para que vean eso es ya este es un espejo de agua que para muchos para muchos creen que es natural y no es así porque para la construcción del fuerte histórico de Santa Juana de Guadalcázar ya en aquella época cierto donde venían los indios y los españoles como dice el Dinamita Show esto se estacionaron los españoles frente a Talcamávida y para poder empezar la conquista por eso que cuando alguien habla de la última frontera a veces me pierdo porque la última frontera finalmente es Talcamávida porque no tenían cómo pasar hacia el sur sino era a través del vado el vado de Talcamávida y vado significa que es la parte más ancha que tienen los ríos y es la parte más baja entonces tú busca en un río cierto busca hasta que encuentras un lugar donde tú puedes cruzar y tiene directa relación con profundidad anchura y por ahí pudieron pasar los españoles para poder conquistar lo que es el territorio del sur y por eso que el fuerte histórico Santa Juana en Guadalcázar es uno de los fuertes que está después hay otro en Nacimiento y después hay más creo que en Angol así que la laguna tiene 330 metros de largo tiene 170 metros aproximados de ancho la profundidad que nosotros hemos llegado a determinar está entre los 14 y 16 metros de profundidad la parte más profunda y es una laguna artificial que como te digo yo es creada porque se le saca se le saca desde el río Bio Bio un brazo en la parte sur para que entre agua hacia territorio y el fuerte se quedara este fuerte histórico construido ya para poder para poder cruzar y tener el primer lugar fortificado los españoles para la conquista del sur este fuerte fue una verdadera isla y con el tiempo con el tiempo se fue cerrando esta entrada de agua sur que tenía desde el Bio Bio y se fue cerrando se fue llenando de arena y hasta que con el tiempo con el tiempo con el tiempo fue quedando la laguna y hoy día la laguna rellenante es alimentada por napas subterráneas que tienen directa relación con el Bio Bio Baja Baja el Bio Bio en época de sequía nosotros lo hemos visto en época de sequía baja el Bio Bio y la laguna inmediatamente también baja así que eso un poquito para que sepan y contextualizar dónde nosotros realizamos nuestras competencias y la laguna Gastón la imagen aérea ahí un poco delata cierto que la laguna está distante a 200 metros del río claro muy cortito muy cortito así que mucha para que te digo yo en invierno a veces hacíamos nosotros descensos del Bio Bio nos tirábamos en laja con con las llenadas que tenía el Bio Bio cierto nos lanzábamos en laja 4 o 5 horas remando río abajo y llegábamos a 200 metros de nuestra laguna así que sacábamos los botes ahí nos echábamos los botes al hombro caminando y llegábamos a nuestra laguna cruzábamos la laguna y volvíamos al club eran experiencias que hacíamos mucho en los inicios del canotaje en Santa Juana que la hemos ido perdiendo yo la verdad es que un poco se va debe ser la edad las mismas actividades pero hay algo que ahí podemos reeditar algo simpático Gastón buenísimo mira aquí están corriendo los más chiquititos una de las carreras si te lo puedes dar cuenta ay qué linda la imagen Gastón sí mujeres y hombres si no me equivoco a ver sí ah no son mujeres sí por eso por eso mira el nivel dos cuatro seis embarcaciones en una categoría y ese es como el tenor de esta competencia tú ves una línea de fondo allá una línea de fondo que nosotros la llamamos línea de seguridad que no es un cordel sino que es un cable un cable que está con una línea de bollas que son bollas de buena flotación cierto de que soportan harto peso porque en caso de volcamiento los chicos tienen de inmediato ahí el auxilio aparte de disponer de cuántos seis salvavidas en kayak como te digo yo para la para lo que es la iniciación del canotaje es el lugar perfecto porque en caso de algún accidente tú tienes la orilla muy cercana aparte que una laguna abrigada en invierno nosotros a veces puede haber el temporal y nosotros igual podemos mantener nuestro entrenamiento porque la laguna en cierta forma está bien abrigada a veces entra el viento norte y nos juega una mala pasada pero son pocas las veces otra de las carreras de los más chiquititos espectacular mira que linda la imagen linda imagen gastón de verdad por eso te digo yo que a tan temprana edad por ejemplo tener estas expresiones más de algún papito de tener fotos de sus hijos porque también eso es lo bonito de los campeonatos que a medida que va pasando el tiempo este desarrollo tecnológico está más al alcance de las personas los papitos de una u otra manera se van haciendo de una máquina mejor cierto que el teléfono esto y van tomando imágenes de sus hijos compitiendo y eso es lo que queremos a través de este concurso que nos puedan enviar nos puedan enviar todas estas imágenes para poder nosotros hacer mira tenemos ya el marco en la cual va a ir la foto ya ya vamos a tener tres fotografías para los varones y tres fotografías para las damas ya ese ya entonces si ya tenemos tenemos el álbum de fotografías pueden sacar desde ahí mismo y compartir la mayor vez que le den me gusta a la gente la foto que tenga mayor cantidad de me gusta es la foto que va a ganar ¿te parece Cefal? que la hagan desde YouTube perdón desde Facebook donde está el álbum vean su foto si les parece buena inviten a todo el mundo coméntenla pónganle me gusta y esa foto se la vamos a imprimir y se la vamos a entregar en el campeonato que venga excelente excelente idea oye ¿y qué pasa si no aparece su foto? la puede mira vamos a hacer un experimento Gastón aprovechando que estamos a ver si se voy a enviar una hagamos un álbum del concurso hagamos un álbum del concurso quiero quiero hacer lo siguiente mira claro claro que se puede Gastón mira que estaba haciendo una prueba ya estaba haciendo una prueba esperamos un par de segundos seguimos ahí viendo imágenes cierto de lo que es la regata de San Juan 2019 hoy día transmitiendo a través de las pantallas de Full Canotaje en vivo junto a Gastón González para contextualizar un poquito mira quiero enviarte ahí te la envío quiero que eche un vistazo en Full Canotaje Gastón la página de Full Canotaje a ver si se cargó ya para que vayamos a ver si podemos ir haciendo el ejercicio de inmediato no sé si te parece lo que pasa es que tú puedes tú puedes publicar pero la gente no puede publicar no tiene acceso no tiene no no claro ya entonces lo que vamos a hacer vamos a que nos envíen la foto que saquen la foto y vamos a crear un álbum de la competencia ok las mejores fotografías envíennosla a Instagram o a Facebook cualquiera de las plataformas que tengamos envíenla ahí y nosotros vamos a tomar esa foto la vamos a subir al álbum de álbum de concurso la vamos a poner Full Canotaje ya ok hagamos eso perfecto ¿cuánto nos queda aproximadamente estamos ya listos ya para la sí te quiero mostrar las últimas regatas que se inscribieron ahí había salido el sol ya o había alumbrado porque las primeras estaban un poco nubladas sí oye Gastón destacar destacar como te digo lo que te decía yo destacar Gastón la actividad de hoy día de que se hayan conectado cierto las personas los deportistas si viene algo inédito le hemos hecho a publicidad y el objetivo principal de Full Canotaje es poder llevar es poder mantener mantener esta esta conexión este contacto con nuestros deportistas es que tengan un rato de distracción ya poder sacarlo de tanta noticia que también nos bombardean tanta negatividad que hay en el ambiente y nosotros bueno aportamos desde esta desde esta plataforma apostamos por esto por el optimismo apostamos por nuestro nuestra juventud nuestros niños imágenes buenas Gastón buenas buenas de verdad que me sorprendiste si además sefer si esta pero maravillosa no además sefer invitar a los chicos a que traten de evitar tanta noticia traten de concentrarse en cenar de cuidarse de ellos de cuidar de su familia pero la verdad que las noticias a veces más te complican que te favorecen es que es tanta información que a veces inclusive llega digamos a abrumarnos un poco entonces la invitación es que los chicos sigan haciendo ejercicios continúen cuidándose cuiden su familia ese es el concepto lo que pasa en Chile en general y sobre todo en Santiago es un tema puntual de Santiago y la verdad que no no es tan agradable estar acá a rato generando digamos este tipo de de situaciones de noticias malas en sí no hay que estar ajeno pero sí concentrado en lo que nos importa que en este caso es entrenar y continuar haciendo esto digamos lo mejor posible sin duda Gastón sin duda llamar a mantener los cuidados en sus casas llamar a que si van a salir cierto tengan ahí tomen las providencias que esto amerita usar sus mascarillas usar sus guantes en lo posible cuando van de compra una vez que llegan a la casa cierto dejar todas las cosas que han comprado en algún lugar para poder hacer en cierta forma la desinfección un trapito siempre hay que mantener ahí agua con clorogel para poder pasarle sobre todas las cosas que se van a ocupar posteriormente en la elaboración de los alimentos así que eso y entrenarse en casa leer muchas o sea yo lo único que les pido que si aquellos deportistas que no han aprovechado el tiempo todavía es todavía es tiempo de que lo aprovechen y a lo menos a lo menos en todo este tiempo por lo menos tienen que haber leído uno dos y quizás tres libros mínimo para que ya también de aquí para arriba también vayan progresando porque algunos se preocupan como de aquí para abajo ya quiero estar bien físicamente pero de aquí para arriba que es la que finalmente después toma buenas decisiones también necesita buena información y eso es importante que lean que se instruyan que hagan algo con su cerebro ya mantengan aire estimulado nosotros por lo menos nos entretenemos harto con esto Gastón a través de la entrevista tú Gastón estás haciendo un doctorado en comunicaciones con todo lo que con estos avances tecnológicos y te mantienes y estoy seguro que estás en condiciones de hoy día de poder incluso hacer hasta capacitaciones respecto de esto que hoy día se transformó en algo tremendamente importante para los profesores en especial para los profesores así que mira yo quiero hacer digamos un llamado a la gente que bueno lo primero agradecer agradecer a que se haya unido en esta ocasión pero además hacer un llamado a que todos digamos continuemos entrenando en algunos casos algunos tratando de mejorar las cosas que cuando no teníamos tiempo no se podía hacer cierto tratar de continuar en esa misma línea nosotros al menos yo he invertido mucho tiempo en poder también llevar este tipo de cosas hasta ustedes también estamos haciendo otras cositas estamos probando otros software más para poder tener mejores digamos imágenes mejores cosas y por qué no al corto plazo poder tener alguna transmisión un poquito más profesional cierto para que estén todos ustedes informados de todo además yo les quiero comentar dos cositas una vamos a tener un concurso y lo vamos a tirar a través de Instagram en breves minutos pero les voy a contar de qué se trata Fulca Notaje quiere llegar a los mil a los mil suscriptores en YouTube ¿ya? hay hombres y no nos falta tanto no somos tantos así que la invitación es que inviten a gente a que se suscriba obviamente ojalá que le interese la disciplina cierto que sea el papá el hijo la tía alguien de la familia ojalá para que también después vaya contribuyendo a ver el contenido todos los que se vayan a suscribir y los que ya están suscritos van a entrar en el concurso ¿ya? ok ¿quién es lo que se va a ganar? adivina Sefer Raúl no sé viniendo de Quillón ¿qué puede ser? no sé puede ser no sé en una de la de los de los residencias que hay ahí ¿cómo se llama de estos lugares de no sé una estadía puede ser en el recinto Antú puede ser para toda la familia cuando todo esto pase no sé no sé me imagino que puede estar por ahí o quizá otra cosa puede ser implementación deportiva equipamiento puede ser puede ser puede ser mira vamos a contar con la posibilidad de entregar una pala de kayak de carbono ok pala de kayak de carbono es una copia de la original sí obviamente pero su valor oscila entre los 200.000 pesos así que atentos porque vamos a estar regalando una pala para y vamos a hacer un concurso donde vamos a obviamente vamos a indicar quién es los que van a estar participando cierto y se van a ir al concurso vamos a tirar la pala y por ahí a otros premios más chiquititos para los que obviamente participan vamos a tratar de tener por lo menos unos tres premios pero el gordo como se dice es la pala oye gastón gastón mira yo no sé mucho de youtube ya cómo lo hago ya no tengo cuenta y todo cómo lo cómo lo hago yo ahí dónde dónde voy voy a youtube y qué cuenta busco sigue con full canotaje claro full canotaje lo que pasa es que cuando uno no tiene cuenta en el Twitter en el Twitter siempre va a tener cuenta si es que tiene un gmail si tiene un correo automáticamente tiene el youtube a través de esa cuenta ya ok entonces lo importante es que ingresen ahí con el con la con su mail cierto su mail pongan en la misma contraseña del correo porque esto funciona todo lo mismo y se van a ir a suscribir cuando ustedes se suscriben a mí me llega un correo diciendo que Juanito Pérez se suscribió y esa persona va a entrar a la al concurso y además de eso los hoy en día 612 creo que son suscriptores que hay también van a entrar a a este a este concurso así que ok está dentro de las posibilidades simplemente para ganarse esta pala tienen que suscribirse o sea hacer un par de clics y ya están participando vamos a dejar una ficha bueno vamos a ver ahí el tema de los premios también Gastón porque obviamente que Fulcanotaje trabaja con oficiadores y vamos a ir mejorando porque yo por lo menos se me ocurren dos premios más que te los voy a dar por interno y después los vamos a publicar cierto cuando hay en las bases vamos a hacer algo bien bien simpático tengo para despegar la palabra simpático vamos a hacer algo bien simpático para que para que puedan participar el máximo y lleguemos ya porque la meta la meta para nosotros ahora como Fulcanotaje es llegar a los mil suscriptores sabemos que es algo complejo pero veamos cómo nos va en una semana si somos capaces de llegar a los mil suscriptores de aquí al fin de semana Gastón la fiesta del palista ¿dónde sería? en ¿dónde sería la fiesta del palista? Quillón porque ahí va a ser una de las primeras competencias las primeras competencias ya excelente porque se viene en lo que es el resumen y con esto ya estamos terminando estas transmisiones invitarle a la gente que se que reiterarle que antes de cuando ya estemos ok vamos a tirar la el concurso sin embargo desde ya ya se pueden suscribir y me van a empezar a llegar los correos ya toda la gente que esté algunos pues no sé díganle al tío a la prima no sé qué y después obviamente el premio va a ser para el palista si al final es el que el que necesita la pala así que de su familia ojalá que todos estén inscritos unos 10 por lo menos y vamos a llegar sin duda a esta cantidad llegando a esa cantidad se tira el concurso de la pala y por qué no decirlo como dices tú Sefer pueden haber otros premios más y de no menor nivel y de no menor nivel porque por ahí si empiezo a rebuscar me encuentro con varias cositas interesantes para regalar a los palistas ¿algo más que agregar? ¿o después nos despedimos? después nos despedimos yo voy cortito tengo que hacer un pequeño alto pero tú vas a pasar el video ¿cierto? sí, vamos con el video dura 2 minutos 50 vamos ya yo en un minuto estoy listo vamos opa San Juan opa San Juan esto fue el video de lo que es el resumen del evento un poco de las imágenes que estuvimos viendo todo un poco Gracias. 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 Así que también lo pueden ver ahí en YouTube o en Facebook, lo vamos a compartir de todas maneras, el resumen de lo que fue el evento del 2019. Y además, bueno, habéis podido compartir un poco las imágenes en bruto de lo que fue la Copa San Juan del año 2019 en una forma inédita. Agradecemos a la gente también que se unió y que pudo comentar y pudo participar un poco. Eso igual es relevante para que esto, digamos, como tú dices, Ezefra, siga ahí manteniéndose arriba, que sigamos metiendo boche, que la gente del canotaje no está muerta, sino que está más viva que nunca. Sí, Gastón. Gastón, y también es una señal para todos los deportistas, es una señal. El canotaje hoy día está más unido que nunca. Hay algunas complicaciones como en toda familia se da y yo espero, yo espero por el bien del canotaje que podamos salir airosos porque conversando, llegando a acuerdos podemos hacer grandes cosas. Y hoy día el canotaje no está compitiendo entre nosotros, no competimos hoy día entre nosotros. Estamos compitiendo quizás con otras disciplinas que ellos tendrán su problema, por qué no salen, por qué no hacen esto, por qué no están haciendo. Pero el canotaje hoy día está haciendo, es conectándose con sus deportistas, es preocupándose de la mayor parte de los palistas y a través de la posibilidad que tenemos con full canotaje de entregarle la mejor de las energías. Y bueno, esperemos que en el corto plazo ya podamos volver a vernos y el primer campeonato sería en Quillón y la fiesta del palista, dicen que promete, va a ser la fiesta de las mascarillas. Eso. Eso, ¿cierto? El que no entra a la fiesta, ¿cierto? Si no tiene el certificado de COVID. Un gusto, Gastón, como siempre. Dejamos ahí nuestras redes sociales para que también no se olviden de unirse. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, incluso en Google+. También tenemos algunas cositas ahí. Así es que, y pronto, pronto vamos a tratar también de estar haciendo otras cosas en otro tipo de plataformas. Y obviamente agradecemos que la gente vaya compartiendo, vaya leyendo. La gente que no se ha enterado de algunas noticias, se puede incorporar, o sea, se puede ir a la web de full canotaje. Y en noticias van a encontrar también mucha información relacionada con el acontecer del mundo, porque bajamos mucha información también de la Federación Internacional. Así es que ahí se pueden encontrar con mucha información de buen nivel. Sí, pues, así es. Bien, Sefer, ¿estamos? Bien, Sefer, ¿estamos? Gracias.